Manuel Enrique presenta perspectiva electoral dos mil veintiuno entrevistas comentarios notas periodísticas y todo el acontecer de cara a comisiones legislativos parlamento centroamericano y municipales en el dos mil veintiuno bienvenidos y bienvenidas bien amigos y por otro lado mauricio portillo es abogado y notario de la república se anima a disputar la candidatura diputado en representación del departamento de morazán bajo la bandera del partido demócrata cristiano él participará en la casilla número uno y desde ahí propone las ideas que tiene para nuestro departamento de morazán prácticamente cuatro ejes importantes propone él que es la atención directa a los veteranos de la fuerza armada y de la ex guerrilla construyéndoles un edificio donde puedan tener sus reuniones otro es el papel que deben jugar las municipalidades en torno a la secretaría de la mujer la equidad de género otro es la unidad de juventud en cada una de las municipalidades y por supuesto hablar también de la ley de la niñez y adolescencia en este departamento de morazán mauricio portillo a quien todos conocemos como huicho está presente en perspectiva electoral 2021 efectivamente estoy con mauricio portillo a quien en el departamento de morazán lo conocen como huicho él es funcionario de de las repúblicas abogado y notario pero también da sus servicios en la procuraduría general de la república en esta ocasión pira a ser diputado por el departamento de morazán bajo la bandera del partido demócrata cristiano mauricio bienvenido al programa que gusto tenerte en perspectiva electoral 2021 bueno manuel enrique es un privilegio estar a un lado en tu programa electoral que tienes en estas elecciones es cierto trabajo en la procuraduría soy el referente de la unidad especializada de niñez y adolescencia a nivel de morazán y estoy optando al cargo de diputado propietario por el partido de la democracia cristiana como te animaste escucho a tomar esta esta diputación puesto que estos momentos no son fáciles son difíciles con esa carga publicitaria que tienen del gobierno central en contra de los mismos de siempre entre otras tantas cosas la situación manuel enrique esto viene desde el año 2012 cuando don chepito bevara me invita a participar como suplente de él en aquella oportunidad hemos venido cargando con el partido demócrata cristiano hasta la fecha tomé este reto porque es un reto en verdad si toda la carga electoral que se viene todo lo que se anda rumorando de los mismos de siempre la situación es que nosotros como más en lo personal como huichos que me conocen he tomado este reto por ver que mejore la situación de nuestro departamento en qué sentido yo me comprometí me voy a comprometer y me comprometo en este momento con todo en cuanto a los veteranos de guerra de la fuerza armada de la del frente farabundo martí a que yo lo veo domingo a domingo en los lugares ahí en los parques yo creo que eso es algo que se tiene que mejorar yo con ellos me voy a me voy a reunir en estos días para prometerles o hacer una propuesta en la cual conseguir una casa para que ellos tengan un lugar donde ya se puedan digno así como ellos son porque son personas que en la historia de nuestro país en la guerra en los 12 años que vivimos ellos lucharon para que estuviéramos bien la democracia en estos momentos verdad pero se han quedado olvidado por parte de todas las autoridades que han pasado y están todavía y las que están ahora actualmente por lo que considero que merecen un lugar digno donde ellos puedan estar haciendo reuniones convivios recreación o cualquier situación que necesiten y en cuanto a los alcaldes yo les ofrezco mi acompañamiento a todos los alcaldes indistintamente de cualquier partido que sea si me da la oportunidad el pueblo de morazán de llegar a la diputación yo los acompaño a gestionar ante cualquier lugar institución embajada ong donde sea juicio los puede acompañar y en las alcaldías hay que seguir trabajando en las 26 alcaldías en cuanto al programa de que no quede solo en los papel muerto como dice la ley en cuanto a género las todas las mujeres del departamento morazán necesitan tener un lugar donde ya puedan hacer ejercer sus derechos a nivel de morazán en las alcaldías gestionar con los alcaldes y crearle y proponerles que se crea la unidad de la mujer y en cuanto a la juventud apoyarla que se crea en todos los 26 municipios de morazán con las instituciones gubernamentales existentes gestionar con ellos pero gestionar de verdad como se dese como manda el derecho así me comprometo mano enrique bueno dicho y en lo de la juventud pues me imagino que una una unidad como como dejó un recreo que es algo así y eso de acompañar a los alcaldes es muy importante porque muchas veces ocurre que si no soy de mi partido no dejo es una prioridad más tiempo ahora dicho que acercamiento has tenido tú con la estructura de hueso duro que tiene el pdc morazán fíjate que hemos tenido un acercamiento bastante grande lo cual ellos me están queriendo apoyar y yo les digo que me apoyen porque la misma situación electoral vuelvo y te repito que existe ahorita por los ataques de todo lo que existe por medio de a los partidos tradicionales como le llaman está la gente con ese recelo y temor que no quiere pero les digo confía en mí que yo voy a hacer la diferencia primero dios a mí me ha gustado trabajar toda mi vida todos los que me conocen saben que iban solo trabajando vivo en mi trabajo en mi negocio y en todos lados yo me rebusco y eso es lo que le ofrezco al pueblo de morazán trabajo trabajar como yo sí me han enseñado a hacerlo desde pequeño y lo voy a seguir haciendo hasta donde dios nos permita ahora huicho tienen algunas candidaturas en alcaldías en morazán en morazán no las pudimos concretar porque se nos hizo bastante difícil porque no se pudieron llegar de forma la estructura en morazán está débil hay que ser sincero el pdc en morazán quedó debilitado después de que pasaron muchas situaciones en el partido pero por eso ha tomado el reto para ver si el pdc vuelve a resurgir en morazán para próximas elecciones estará con acompañamiento pero en esta mi objetivo y mi reto primordial es llegar a la asamblea si el pueblo de morazán me lo permite con la ayuda de dios y el pueblo de morazán creo que se va a lograr ahora pero si tener referentes en los diversos municipios de morazán que estén trabajando que estén alimentando el proyecto si tengo referentes en los 26 municipios he logrado concretar con personas amigos porque esto sea así es así se trata la política que la política es unir no es hacer de amistades independientemente del partido que sea pero el partido del pdc yo me he reunido con referentes los cuales me han dicho que si me van a ayudar primero dios así sea y se logre el objetivo planteado ahora güecho tú has tenido alguna plática con otro de los candidatos de partidos políticos que están en la contienda si tuve la plática con algunos ahí no se puede decirlo de qué nombre partido porque la situación vea que los pueden tachar pero si he tenido plática con algunos de ellos y me dice que sí que nos van a apoyar que por la amistad que tenemos porque esto es es bonito porque la política lo que tiene que hacer es unirnos no destruir amistades solo porque yo voy con este partido los otros no vamos a ser enemigos no a que unir incluir y ser mejor porque por bien de morazán tenemos que trabajar unidos todas las personas y primero dios como me dicen los amigos con los que he platicado con los alcaldes de otros partidos que me van a apoyar para que sientan la presencia del pdc y que ponga pongamos los planes en manos de dios muy bien güecho y en la planilla de diputados quienes te acompañan campeón vaya mi diputado suplente es el licenciado carlos miguel rosa torre otro compañero de la procuraduría general de la república él se encuentra en la unidad de familia yo estoy en la unidad de niñez soy el referente al nivel de morazán el que ve todos los casos de niñez por eso me interesado en mi proyecto es llevar a la niñez que se ha escuchado y que tenga algo donde está recreación recreándose proponer leyes porque la niñez en nuestro departamento está sufriendo mucho vulneración de derechos en cuanto a que se le violenta todos los derechos y proponer nuevas reformas porque la situación manuel aquí en morazán y en todo el país se ve que la niñez y la adolescencia no les damos mucho realce por eso estamos en esa situación porque nosotros tenemos que tener políticas de prevención ya no tenemos que estar con represiones porque porque tenemos que seguir luchando para las futuras generaciones ya no existan estos problemas sociales que tenemos en este momento pero para eso se necesita trabajar mucho por lo que solicitó el apoyo del departamento de morazán si dios lo permite y el pueblo lo permite voy a llegar sino que dios haga su voluntad porque mis planes son y mis propuestas son interesantes como tú lo dijiste y más enfocado en niñez porque es donde yo me desempeño quien la cual estoy tratando de cambiar una figura y que ayudarle a la a la población de morazán es generar empleo yo no le vengo a promover que yo no aquí es trabajar y gestionar hasta donde se pueda porque si no gestiona un diputado es de la función del diputado gestionar no prometer que él va a hacer esto que va a ser lo que no tienen no tienen asignación de recursos pero no el diputado no el diputado está para gestionar poner ante proyectos de ley hacer todo lo necesario posible como lo establece la constitución que el diputado es el que propone las leyes hasta cualquier ciudadano pero uno tiene que estar garante leer y ver lo que le necesita el departamento o el país y estar atento a que se cumple el estado de derecho en la segunda y tercera casilla quienes asignado para estos puestos como morazán está william arreaza de aquí de delicia esta esmeralda una muchacha de llamabal que los he buscado porque ellos son personas intachables que porque ahorita tenemos que buscar gente que sea idónea no personas que no que no tengan que no tengan pasados no tienen pasado político y me están apoyando y les agradezco que me estén apoyando porque yo les dije les propuse el proyecto y aceptaron muy bien mucho muchas gracias por este primer encuentro yo creo antes de que termine la campaña voy a sacrificar que otra vez para que vengas y platiquemos cómo ha avanzado el camino cómo esperas el 28f que es la fecha digamos cumbre en la que se definen todo o nada bueno un gusto manuel enrique por darme el espacio y tener la oportunidad de participar contigo y espero el llamado y estamos para la orden para lo que tú quieras muy bien era mauricio portillo licenciado mauricio portillo abogado y notario de la república conversando con nosotros en perspectiva electoral dos mil veintiuno manuel enrique presenta perspectiva electoral dos mil veintiuno entrevistas comentarios notas periodísticas y todo el acontecer de cara a comisiones legislativos parlamento centroamericano municipales en el dos mil veintiuno